¿Qué es la memoria de los museos? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados y por qué estamos aquí? Porque pasear y volver a pasear entre estos vestigios de la memoria es una de las experiencias más gratificantes que uno puede tener. Uno encuentra casi las palabras y el sonido de la voz y de la respiración y del espíritu de todos aquellos seres que los pisaron en su día, que los miraron con sus ojos. Por eso, a quien no conozca Mérida y a quien no conozca su museo, lo único que le puedo decir es que tiene una asignatura pendiente y es una experiencia especial. No os lo perdáis, merece la pena, tenéis una visita obligada a este Museo de Mérida.